¿Qué tanto ves en ese teléfono? ¿Y qué tanto ves en el teléfono? ¿A quién quieres llamar? Tiene una novia ahí. Bastante. ¿Bastante? Uy. Y yo que creía que tenía una oportunidad con usted. Para irnos a Durán. Para irnos a Durán juntos en esta línea súper curdulina. ¿Tiene que trabajar? ¿A dónde? ¿Dónde trabajas? ¿A dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Aquí trabajas? ¿Y qué hace? O sea, que usted es el rey del mon. O sea, usted es el rey aquí del mon. ¿Le gusta mi pelo? Y ponle el pelo encima. ¿Le gusta mi pelo? Miren. ¿Me gusta? Huele rico. Huele rico, huele. Huele. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Pero la dama es un pescado. Pero la dama es un pescado. ¿Qué tanto ves en ese teléfono? Dígame. ¿Qué ve en el teléfono? Ni está viendo nada. Usted me quiere ignorar. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. No llame, hable conmigo, ¿no? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Verás lo que soy. ¿Qué tal? Présteme dos dólares para coger el bus a Durán. Oiga, présteme dos dolarcitos para irme. ¿Ya qué tanto que le fastidio? Présteme dos dolarcitos para irme a Durán. ¿A Durán? A Durán. No tenemos que cobrar nada. Sí. ¿Y ahora qué hacemos entonces? No sé. Yo estoy aquí en mi trabajo. Me quedo a dormir aquí. Ya estoy a la dormida. Entonces me quedo a dormir aquí. Ya estoy a la dormida. Me quedo aquí. Ya. Ni modo. Usa ese mochile. Sí, sí, sí. Acuérdate ahí. Ya, pues me quedo aquí a dormir. Aquí me quedo a dormir. Párate y di... Ajá. Ajá. Lo engañé, lo engañé, ¿eh? Ya me he extrañado usted. Ya me he extrañado. Aló, aló, aló. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? No, buenas tardes. Buenas tardes, Dileto. Buenas tardes. Hola. Señora Alexandra, por favor. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Alexandra Rosero. Alexandra Rosero. La misma. La misma. Chas, chas. Chas, chas. Que me encanta. Hola. Hola. Vos vámonos juntos, yo lo acompaño, vamos. Llámalo, llámalo y dile que mire a la cámara. Llámalo y dile que mire a la cámara. Lanzémosle un beso a Doménica Zaporizzi. Ahí, 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 ahí. Ella es la causante de todo eso. Bueno, mira, no sacrifiques el sabor de tus bebidas. Endúlcelas naturalmente con Stevia Sweet Mastau Matina. La innovadora fórmula 100% natural, sin calorías, con un agradable sabor. Stevia Sweet Mastau Matina viene en tres deliciosos sabores. Original, ideal para endulzar cualquier bebida. Moca, para endulzar tu café preferido. Y vainilla, ideal para combinarlo con café latte o yogur natural. Prueba el nuevo Stevia Sweet Mastau Matina. Mayor dulzura, 100% natural. Me encanta. Increíble, riquísima y saludable. ¡Hopi! ¡Hopi! Muy bien, y seguimos nosotros con mucho más de combate. Y vamos con los chicos, pero señor Raboz, usted nos indica que vamos a jugar. Se viene a continuación colgado, Azules versus Verde. Listo, perfecto, entonces colgados. Arrancamos, chicos en posiciones, a la cuenta. De uno, dos, combate. Muy bien, muchachos. John Alex, aproximadamente tres o cuatro segundos después de que todos iniciaron. Cuatro o tres segundos para el rifle álava. Perfecto. Quiero decirte algo, compi. Es que hoy es un día 100% especial para combate. Porque tenemos en las gradas nada más y nada menos que a la familia de una de las combatientes más queridas que han pisado este circuito. Y estamos hablando de la familia de la Leona, la diosa de Manta. ¡Veá! ¡Juribet Cornejo Pincai! Ya, ya vi, ya vi. Ya hay otra rubia guapísima. Entonces la acabo de ver. La mamá es igualita. Igualita de guapa. Es la hermana, es la hermana guapísima. También. Ok, primero en caer. Juan Pablo cayó. ¿Quién será el siguiente? Yuribet Cornejo, justamente. De quien estábamos hablando, María Yuribet Correjo. Oiga, compi. Quisiera, quisiera responderme una pequeña... Se cae también Juliana Gómez. Quisiera responderme a una ligera interrogante. Y es que... Están la familia de Yuribet aquí. ¿Qué pasará con Juanito, ah? Ok. Vamos con los chicos. Tenemos tres verdes. Ok, muy bien. Juliana ha tenido bastantes problemas últimamente con los chicos de su equipo. Habría que ver más adelante porque sé que tenemos declaraciones de toda la gente del equipo verde. Claro, y especialmente de Juliana. Mientras que los azules siguen, son cuatro los integrantes que aún están colgados. Y tres del equipo verde. Ok, perfecto. Jelly Bustamante, bastante concentrada. No más que el representante de Quito, el querubín de Quito, Martín Quintana. Lo mismo con el resto de chicos azules que se los ve bastante bien. Tufiño también concentrado en su onda. Perroski. Todos están esperando a que caiga el resto. Al final solamente se acaba de retirar Tufiño. Tufiño, ok. Se soltó Fernando Tufiño. ¿Qué pasó? Es uno de sus juegos favoritos. Y uno de los que más se destaca, Fernando Tufiño. Pero esta noche no le fue bien. Bueno, Copi, la verdad es que yo los comprendo porque este juego es bastante complicado. Sin embargo, tenemos aún a Jocelyn y a Perroski que serían los únicos representantes por el equipo verde que aún pueden luchar por los puntos. Acaba de caerse Jelly Bustamante, compi. Por supuesto, Jelly no pudo más. Y la única mujer que permanece a esa hora es Jocelyn. Y la vemos a Jocelyn moviendo sus piernas. De pronto trata de distraerse un poco. Perroski respira profundo y lo vemos a Juana León del Valle. Ahí pendiente junto a John Alex y Martín Quintana. ¡No se puede mover Jocelyn! ¡Cayó Jocelyn! No podía más. Solo Perroski es el único que permanece. Es Perroski contra tres tigres del equipo azul. El mismísimo León del Valle, el querubín de Quito y el rifle de Pedernales. Apuntando a la humanidad de Perroski. Pero por supuesto, vamos chicos. Aguantando lo más que puedan Perroski. Todo el equipo verde está sobre sus hombros ahora. No sé qué es lo que le estará diciendo Tufiño a Perroski. Pero en todo caso el pollo está haciéndole la contraterapia. El pollo se le acerca, dice algunas cosas, se ríe por ahí. Tal vez cosas para molestarlo a Perroski. Por ahí el pollito. ¿Qué le dice el pollo? ¿Qué le estará diciendo el pollo por ahí a Juan? Se le está diciendo a mi negro, agárrate duro, no te caigas. Claro, yo creo que sí. A León del Valle. O lo está bromeando alguna cosa para que no sienta tanto ese dolor en todos sus brazos y en sus muñecas. Vamos chicos, cuatro minutos y medio bajo la mirada de Mocha está Juan del Valle. Una muy buena marca, cuatro minutos y medio. Copi, me encanta combate. Estamos viendo cómo los chicos se están dando aliento. El pollo, los azules, Tufiño a Perroski al final. Solo uno de ellos se mantendrá colgado. Y ese será el que se lleva los puntos. Me encanta combate. Mira, muy bien, muy bien, muy bien. Aguantando, aguantando. Cuidado con caer ese chico. Cinco minutos. Cinco minutos. Sorprendente lo de Perroski, hay que decirlo. Está sacando la cara por el equipo verde esta noche. Compi, todos tenemos un fuerte. Todos tenemos un juego en el que más nos destacamos. Y al parecer Perroski en control de él. Finalmente está intentando sacar fuerzas de donde no tiene para mantenerse colgado. Mientras tenemos al querubín de Quito, al rifle de Bernales y a León del Valle. Haciendo exactamente lo mismo. Esto significa que el que gane es el que más desee llevarse los puntos para su equipo. Esto es una cuestión de orgullo, no de fuerza. Me encanta combate. Esto continúa. Por ahí lo vemos a Fernando Tufiño hablándole a Perroski que trata de aguantar. John Alex, John Alex, John Alex. Parece que no puede más. John Alex, ala va. Goodbye. See you later. Sayonara, rifle. Veamos qué pasa. Se complicó por acá la cosa porque Perroski no les está dando la oportunidad de ganar en los azules hasta el momento. Bueno, y Juan del Valle está mejorando cada vez más. Ya se fue John Alex. Mire usted, John Alex no pudo más y ha pedido la ayuda de sus compañeros para bajarlo, teniendo un mesido en sus manos. Mientras que hay que decir que Juana y León del Valle ha mejorado muchísimo ese juego. Su resistencia luego de la para involuntaria que tuvo por su lesión. Compi, esto es normal y no es la primera vez que hemos visto que se entumecen las manos. Este juego es de muchísima resistencia y la verdad es que ese dolor no se lo desea a nadie. Me acuerdo en los buenos tiempos de combate cuando Michela Pincai logró aproximadamente 45 minutos colgada. Era cosa que parecía de no creerse. Las manos entumecen, el dolor se apodera de los combatientes y al final, si es que no logran mantenerse en equilibrio, se van abajo. Hace pocos meses el mismo Jonathan González duró casi 25 minutos contra Isis, creo que recuerden muy bien, en su último día en combate que lo dio absolutamente todo. No lo toque, no lo toque. Aguantando, Martín Quintana abrió sus ojitos el querubín de Quito. Al menos se quiera que lo bajen. ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Juliana Gómez a Perrosky? Miren, 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 esto está dormido, te rucote, este querubín. Se cayó. ¡Sí fue! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, tiene color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos. Son del equipo azul. Martín Quintana y Juan Ereón del Valle. El mascote incluye, ahí está. Ok, perfecto. Ereón y el querubín se mueven los puntos para el equipo azul. Ahí está Yuribet celebrando con el pequeño. Con su sobrino, ¿ah? Ahora sí, mi querida compañera, como siempre, tenemos las mejores recomendaciones para ustedes en el horario estelar. Porque ya no hay más pretextos para olvidar los jucleaños. Ya no hay más pretextos para olvidar los aniversarios. Las fechas importantes porque ahora existe Recorderis, el más efectivo reactivador de la memoria y la concentración, gracias a su fórmula de vitaminas y minerales, como fósforo, zinc y ginseng. Recuerda. Recorderis, las pastillitas que te salvan la vida. Recuérdalo, recuérdalo. Recorderis, me encanta, míralo bien. Carlitos, para usted que se le olviden las cosas, ¿ah? ¿Sí o no? Perfecto, ya sabe que Recorderis te salva la vida. ¡Compi! Compi, yo por acá estoy emocionadísima porque de este grupo he tenido la oportunidad de conocer a una personita y por supuesto es la mamá de Yuribeth Tornejo, pero ha venido toda la familia. Hermano. No, cuñado. El cuñado. Papá, aquí está el papá, la mamá que la conocemos todas, claro que sí, cuñado. Hermano. Hermano, ve, y acá es hermana. Y el muñeco, él es el muñeco de la casa, una hermosura, no se asusten. Ya me vio con ella, no lo vamos a hacer llorar, ahí está, Capitán América. Bueno, aquí está toda la familia de Yuribeth, Yuribeth, tienes que estar felizota de tener la oportunidad de estar todos, toda tu familia, la gente que amas aquí. Bueno, sí, la verdad, buenas noches con todos, estoy súper emocionada con todas las emociones encontradas porque es la primera vez que están todos juntos aquí. Y la verdad, agradecerles de corazón por haber llegado al programa de hoy, la verdad, no me los esperaba, pero bueno, aquí están presentes y le doy gracias a Dios por esta invitación. Inmensa familia que Dios me ha regalado, gracias y bueno, la producción también, les agradezco mucho. Compi, yo estaba sentado en la escalera y de repente la veo nerviosita, Yuribeth, que va corriendo con el pasillo y me dice, Carlos José, es la primera vez que mi papá viene a verme, así, pero felicitisísima. Claro, me imagino, señor, y ser no celoso, porque ahí, Yuribeth es una mujer guapísima. Un poquito. Un poquito nomás. Tiene muchos pretendientes. ¿Qué se puede hacer? La guapura de su hija. ¿Y el león del valle? Juan, el león del valle. ¿Ya se suerte de ella? Y de él también, me imagino. Ella es la que se va a casar con él o no se casa. ¿Se van a casar? ¡Uy! ¡Uy! Ya se conocieron el ultimato. Ella es la que escoge. ¿Se van a casar? No, no, o sea que él quiere decir. El hermano, el hermano, el hermano. Bueno, el cuñado, pero yo le he visto más a John Alex que va a visitar, es un amigo, no solamente de Yuribeth, sino de la familia. Más va John Alex que Juan. Ha llegado a la familia. ¿Qué? ¿Qué? Juan, tú estás en serio, pues. Bueno, me imagino que será, es un tema de que, bueno, ya son muchos años en los que los chicos se dicen, no, no, Lunita, déjate de payasada. Bueno, ahí está, la hermana nos tiene que decir, dice, no, saltó de una, no, nada que ver. No, bueno, yo quería decir que eso ahí es porque fue hace tiempo cuando nos fueron a grabar el perfil a Manta y a él a Pedernal fue que él estuvo visitando en la casa porque obviamente nos grabaron al mismo tiempo. Y bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a mi cuñada, Lupita Cornejo, y a mi hermano que fue el único que faltó y mi sobrina, mi segunda sobrina. Bueno, les envío un fuerte abrazo y me hubiese encantado que estén aquí, pero bueno. Ok, perfecto, me encanta que estén aquí la familia de Yuribeth Cornejo, es increíble, compi. Y ahora sí vamos a pasar a un tema reality. Nos vamos por acá. Un tema que realmente es preocupante para muchos y es que de repente, al parecer, Juliana Gómez está teniendo ciertos contratiempos con los chicos de su equipo. Para esto la vamos a llamar por favor a Juliana, acá al centro del círculo de la confianza. Juliana Gómez. A ver, compi. No te veo bien hoy, Juliana. No, te veo, te veo, no sé, te veo triste. Sí, un poquito, no ha sido una mejor semana. Está bien, ok, perfecto. ¿No nos quieres contar por qué estás triste o de pronto hay un... Bueno, la verdad es que son muchas cosas. Extraño a mis hijas, extraño a mi familia. En mi vida no están pasando las cosas como quisiera que pasaran. La actitud que tomé ayer, me desconcierto porque no soy así. Y son, es un cúmulo de muchísimas cosas. Yo pienso que cuando hay situaciones, trabajo, gente que quita tranquilidad, que quita estabilidad, uno simplemente no se queja, uno hace algo para solucionar. Tuviste una reacción, tuviste una reacción. Así es, más que reacción, no sé, ahí me parece que los chicos de mi equipo, será que hasta ahora no han ganado ningún juego, que piensan que de pronto yo no funciono como DT, porque no tengo la experiencia de un Pepe Tola, porque no tengo la experiencia de un Pollo Brian, porque no llevo muchísimo tiempo aquí. Pero ser de T, más que tener experiencia, es darle ánimo a los chicos. Y creo que en lo que he podido, mal o bien, he servido para algo. Ok, perfecto. Ahora, antes de continuar con este tema, ¿qué tal si vemos primero qué fue lo que dijeron los chicos del equipo o qué fue lo que pasó con los muchachos? Vamos a ver, ponle play al video. Combate. ¿Qué está pasando con la DT Verde, Juliana Gómez? Desde el momento en que entró a Combate, generó un fuerte impacto con sus declaraciones y su actitud ganadora. Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. Sin embargo, Juliana chocó desde el primer día con su grupo. En especial con Michelle, la chica de Payatanga. A la que la colombiana consideraba el punto débil del equipo verde. Si es que no les gusta lo que estoy haciendo y si no les gusta que les exijan y quieren un DT pusilánime, entonces avise. Muy de mi equipo, yo defiendo al que tengo que defender. Michelle, aquí no estamos en un certamen de belleza. Ya, usted viene a entrenar, pero cuando viene a la competencia no se nota lo que entrena en la mañana. ¿Dónde está la fuerza en los brazos? Pero Michelle no es la única que choca con su DT. Al regresar, veremos las duras palabras que tienen los verdes para decir sobre Juliana Gómez. Creo que se preocupa más por gritar. Como DT debería estar ahí también con nosotros, guiándonos por lo menos. Ella no está aquí para ver lo que hacemos. Todos los deportistas, cuando están en el momento, en el furor de la competencia, tienen esas reacciones. ¡Suscríbete al canal!